2.22, si usted está contagiado por la fiebre de llenar álbumes y láminas del Mundial de Rusia 2018, tenga cuidado cuando las compre, porque una banda fue descubierta no sólo falsificando las láminas y los álbumes, sino trayendo desde China a Colombia miles de camisetas también falsificadas de nuestra selección. Esta es una de las cinco bodegas en el centro de Bogotá, en la que los agentes anticontrabando descubrieron miles de camisetas de la selección colombialistas para salir a las calles y ser comercializadas. La mercancía era ilegal. Esta ofensiva es a nivel nacional, ya llevamos más de 16.500 camisetas en las últimas horas aprendidas. El hallazgo, dice la policía, pone en riesgo la economía y el empleo formal del país. Adidas tuvo la generosidad de hacer las maquilas en la ciudad de Cali para generar el empleo suficiente y necesario. Esto afecta la economía colombiana. Y la afecta de manera grave porque, según la DIAN, en Cali, la marca patrocinadora dio empleo a decenas de personas para que fabricaran la camiseta original con la tela importada. Proteger a toda una ciudadanía que desarrolla una industria legítima que en últimas viene en desarrollo del país. Pero también llamó poderosamente la atención de la policía fiscal y aduanera el hallazgo de miles de empaques con láminas falsas del álbum oficial del Mundial Rusia 2018. Muchas de ellas fueron vendidas como originales a incautos coleccionistas en Bogotá, Medellín y Cali. ¿Pero cómo reconocerlas? Uno, el gramaje que tiene la laminita no coincide con el gramaje que tiene la lámina original. Adicional a eso, el material, este es casi que tipo papel. Tú despegas la laminita no original y el pegante no está en el costado del jugador. Lo más sorprendente, explica la representante, es que las meten en el empaque sin que la víctima pueda descubrir la trampa. La mecánica es que soplan el sobre e incluyen en este sobre mercancía original y mercancía falsificada. ¿Cómo las personas pueden saber si ya fue abierta o si fue manipulada o manipulado el sobre de la lámina? Realmente es muy difícil. La mecánica que tienen estas personas al pegarlo y al abrirlo es inigualable. Por eso la recomendación más importante de las autoridades para que usted no sea víctima de los estafadores es comprar este tipo de mercancía en sitios autorizados.